Bueno, señores, iniciando, bueno, continuando, tenemos, la semana pasada analizábamos aquí, y era el trabajo del panel, un tema muy interesante, y es que me parece que fue en Sudáfrica, que de repente un negociante de la religión revivió a un sinvergüenza que se prestó para ser resucitado. Eso ha provocado un revuelo tal, asumimos una posición aquí firme y seria con relación a las religiones, de que no todas, de que en las religiones, en muchos de los casos existen faltos profetas, y existen gente que están ahí exclusivamente para lucrarse, Gerald. Sí, sí, en busca de nuevos adeptos, de nuevos seguidores, hacen este tipo de artimañas, de trampas, y la gente, dentro de la ignorancia y la fe, confían en cualquier persona. Por eso Robert Sánchez y la producción ha invitado a alguien muy especial para que hablemos hoy de la religión. Así es, este es un joven pastor, bastante joven, valga la redundancia, actualizado, vamos a tocar con él algunos temas muy interesantes, muy polémicos, el público va a participar también. Recibimos en la cabina de Sin Filtro Radio Show, Alex Alcántara. Saludos. Alex, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí. ¿Seguro? ¿No está tenso? No, no, no. No hay miedo. Estoy contento. Esto es Sin Filtro, Alex. Alex, dice la Bíblia que vendrá un falso profeta, ¿lo estamos viviendo hoy en día? Claro que sí. ¿Aquí en el país? Aquí hay muchísimos. ¿Seguro? Sí, claro. ¿Cómo detectar a un falso profeta? Por ejemplo, un falso profeta, cuando se quiere lucrar, te va a hablar siempre de lo económico. Sí. ¿Te va a motivar en torno a lo económico? Claro, porque si no te... Háblale al micrófono, por favor, para que no... Si yo lo te motivo, como predicador, tú vas a ser próspero, tú vas a ser financiero, Dios te va a abrir puertas, ¿cómo tú me vas a dar dinero después? No, no hay forma. Entonces, ¿esa es la motivación? Claro. Pero entonces hay un fallo, porque... ¿Por qué? Las personas cuando visitan la iglesia, lo que van es buscando espiritualidad, acercamiento a Dios. Por ejemplo, mis hermanos son cristianos y ellos nunca se acercaron a la iglesia detrás de Bonanza. Claro, pero hoy en día los tiempos han cambiado, hay muchos líderes religiosos que tienen el dominio y se han iluscado por esa línea. Por ejemplo, un hijo de un pastor, ¿qué hace un hijo de un pastor que nunca ha trabajado, no es profesional, no tiene una empresa y anda con una jipeta de tres millones de pesos? ¿Y todavía no son casos? En este país. Claro, en este país. Ok. Pastor, ¿a qué se debe que de un momento a otro tengamos tantas iglesias como en mucha abundancia? O sea, hace años no era tan común teniendo tantas iglesias. Por ejemplo, siempre era por las zonas residenciales que había una iglesia. Pero ya hoy en día hay hasta una al lado de la otra. ¿Qué se debe esto? Se ha ido relajando. Sí. Al negocio que hay con la religión. O sea, usted dice que hay un negocio con la religión cristiana. Sí, lamentablemente sí. Melvin dice que con la religión cristiana. ¿No especificamos ahí o también podemos hablar de iglesia católica? En sentido general. Sí, pero yo creo. Por más en la cristiana. Yo creo, Alex, que en el caso de la iglesia católica, eso está como muy establecido. Claro. Que existen parroquias. Sí. Y las parroquias tienen capillas. O sea, no es de que de repente ese local es mío y yo lo voy a rentar y ahí hay un ministerio. En la iglesia católica parece ser que hay como una rigurosidad más estricta. O es que el negocio, ellos quieren tenerlo controlado ellos y no que se discreguen. Me pasé con esa pregunta. Muy buena. Muy fuerte. Dale para adelante, entonces. Dale para adelante. Muy fuerte, muy fuerte. No, porque tú sabes que esos grandes líderes, por ejemplo, hablando de la iglesia católica, tienen su dominio del Vaticano, tienen su línea. Nosotros los cristianos, por ejemplo, aquí en este país, hay un enlace con las iglesias y hay un fondo que el gobierno da para las iglesias. Para la iglesia evangélica no sabe. Sí, sí, sí. ¿Y quiénes se quedan con ese dinero? Lo que están ahí. Sí, y muchos privilegios, muchos privilegios, exento de pagar muchísimos impuestos, exento de pagar muchísimos servicios, energía y muchas cosas. No es que no lo paguen, pero tienen muchos de exportaciones también, exoneraciones. O sea, son muchos los privilegios que las principales religiones tienen en el país. En este país. Y eso viene desde el mismo Trujillo y luego Balaguer, es que le da mucho más fuerza, sobre todo a la iglesia católica, de muchísimos privilegios. No, y a la iglesia cristiana. Y a la cristiana también. A la iglesia cristiana. También tenemos casos aquí, fuertemente, por ejemplo, concilios. ¿Qué es un concilio? Un concilio es, por ejemplo, digo uno. Sí, sí. Claro, claro. Concilio Iglesia de Dios. Me la voy a jugar. Sí. Es un concilio. Cristiano, cristiano evangélico. Dique cristiano. Sí. ¿Cómo Dique? Dique porque si tú llevas a Dios, tú tienes que ser de Dios de verdad. O si eres un tigre, dedícate a otras cosas. Sí. Porque la palabra de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no fue estafar a nadie. ¿Y qué usted dice entonces de ese concilio? Ese concilio Iglesia de Dios, por ejemplo, tú quieres ser pastor. Ajá. Ellos te aprueban. Ajá. Tú comienzaste en tu casa. Ajá. De repente construíte y de todo. ¿Tú sabes qué hace el concilio? ¿Qué? Te quita de ahí. ¿Qué me quita de Dios? Después del punto hecho ya. Después del punto hecho. O sea, oye, ¿qué es lo que dice Alex? ¿Cómo va a ser? De repente Melvin dice, ok, ahora yo lo voy a rentar en el local. Y se quedan con la propiedad. A este local quedó de Eduard Familia, Eduard te lo renta. Exacto. Tú armas un ministerio ahí, ya creas un punto material y de asistencia. Cuando ya es una realidad el negocio, te sacan. Te sacan. Ah, pero si una etafa, pues si. ¿Y qué es esto? ¿Es como una franquicia entonces? No, y te voy a decir algo más fuerte todavía. ¿Qué? Y se quedan con propiedades millonarias. Porque hay pastores que con sus hermanos se fajan en la iglesia, las construyen, las ponen bonitas. ¿Tú sabes qué hacen? ¿Qué? Se cambian de iglesia los pastores. Dicen, yo quiero ir a la iglesia de... ¿De Gérald? De Gérald. La iglesia de Gérald está facturando tanto mensual. Oh. Y yo que estoy del concilio, que soy el jefe, digo, Gérald, te estamos necesitando en Huachupita ahora. Pero es mentira. Pero es mentira. Te trasladan. Yo arranco para allá y meto el mío. Para que se busque. Exactamente. Alex, ¿se supone que ese dinero viene del diezmo? Y de muchas cosas más. ¿Cómo cuáles? ¿Las ofrendas? No más. No, pero vamos a hablar aquí sin filtro. Y tú estás asustado. ¿Dónde está el dinero grueso de la iglesia? Porque ofrendas de diez pesos o de mil, de lo que sea, no va a ser suma cuantiosa. Pero... ¿Dónde está el dinero de la iglesia? Te estoy diciendo, no hay ayuda. Ah... Y hay muchos privilegios también. Muchos privilegios. Y ellos que tienen su organización, por ejemplo, yo tengo un caso reciente con ese mismo concilio, de pastores que están hasta frustrados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú que te dedicas, levantas una iglesia, con tú y tu familia, y después que tú estás anciano, te pensionan ni que con siete mil pesos, pero siete mil pesos no... Ni un motor consume eso de gasolina. Wow. Después que tú te fajaste un ministerio. O sea, ¿no es un negocio? Es un negocio. Es un negocio. Digo, sí, así como te dicen. Y ellos, si ven este programa, me pueden llamar. Yo pertenecía a ellos. Sí. A mí ellos me quitan una iglesia. ¿Cómo va a ser? Sí, yo tengo propiedad para hablar. Nada resultó. ¿Cuánto se producía ahí en esa iglesia, promedio, al mes? Le damos un número. No, una iglesia joven. Pero damos un número. Algo se producía ahí. Algo se cuantificaba. ¿Cuánto? ¿Cuánto se producía en promedio? Treinta mil pesos. ¿Qué tú hacías con esos cuartos? Paga el local. Treinta mil es muy poco, Ale. Sí. Súbele algo a eso. Treinta mil pesos. Sí, sí, sí. Al mes producía esa iglesia. Sí, una iglesia joven. ¿Qué hicieron ellos? Me cambiaron. Me hicieron una propuesta para que yo me vaya para otra iglesia de más impacto, de mayor. Y yo les dije que no. Y como no estuve de acuerdo, le tuve que hacer de su lugar. ¿De qué tú vives, Ale? ¿De qué tú vives? Yo. O sea, tu profesión, ¿de qué tú vives, tu oficio? ¿De qué tú vives? Yo. No te asustes. No, no te asustes. Bueno. ¿Y por qué me voy a asustar yo? Yo soy un hombre de nación. Dale para allá. Yo vivo. Yo, mi padre, mi hermano lo ha dicho, hay casas alquiladas. Y eso me toca a mí. ¿Y tú lo administras? Claro que sí. O sea, ¿tú no vives del evangelio? No. Pero si tú trabajas para el... Porque donde tengo entendido, el trabajo del pastor es la iglesia y debe tener una remuneración económica que es una mensualidad que se asigna. ¿Es la iglesia cristiana? Sí, claro. Porque ese es tu trabajo, Robert Sánchez. Sí, es verdad. O sea, tú, por ejemplo, un... No, debe sentir un desprendimiento total. Exacto. Yo no aceptaría un peso siendo pastor en nada. Robert, no, Robert, no. Porque Dios me quemaría la mano. Por eso no me dedico a eso. Porque, por ejemplo... Si me dedicaría a eso, yo fuera el mejor. Robert, no, escúchame. No, es en serio lo que estoy diciendo. No, 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 no. Yo no aceptaría un peso en esa vida. Un hermano de la iglesia te llama a ti a las 3 de la mañana que vaya a orar por una gente. Ese es tu trabajo, mi hermano. O sea, yo estoy de acuerdo con que tengo una remuneración económica, pero no que se den los lujos, un reloj carísimo. Pero acá... Unos trajes... Un reloj Rolex. Unos trajes que ustedes no se los ponen. No, pero no hay como. Y con una caravana de seguridad. ¿Cómo seguridad? Espérate. Un pastor no puede tener seguridad. Consígame a Amelia. Dígale a mí acá, por favor. No puede ser, porque un pastor está cubierto por el manto de Dios. Ah, ah, el manto de Dios. Ellos están cubiertos con la pistola que tienen en la cintura. No, 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 no. Venga acá. ¿Por qué la gente cuestiona mucho a Marcos Yaroide? ¿Por qué la gente dice como que Marcos es más artista que pastor como tal? ¿Tú conoces a Marcos? ¿Qué pasa ahí? Yo lo conozco. ¿Por qué lo cuestionan tanto? Tú sabes que en este país todos lo cuestionan. Pero Marcos es uno de los pastores que tenemos con más transparencia. Él tiene cielos abiertos. Sí, cielos abiertos. Me dicen a mí que él, su finanza, lo que entra, dice, entro tanto, que no lo hace ningún pastor aquí en este país. ¿Ese es un ministerio medio farandulero? No, no es farandulero, no. Es real. Es real. Sí, es real. No, 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 no. Mira, no, y tú sabes qué. Perdón que te interrumpa para colaborar contigo. Y también Marcos es un pastor que aparte de, es artista. Y él tiene mucha demanda fuera del país. Él genera mucho dinero como artista. Y no creo que tenga necesidad de hacer nada mal. Yo creo en Marcos Yaroy. Mira, decirle al público que Alex es hermano de Amelia Alcántara, hermano de padre y madre, de sangre. No desinforme con tu chiste, no desinforme que la gente va a querer que es verdad. No, es en serio. Porque sabe yo de que anda y Alex con hermanos. No, son hermanos. De hecho, Amelia, ve a intégrate. Pero Amelia, Amelia. Amelia salió un minuto por un compromiso que tenía fuera de la cabina. Amelia y Alex son hermanos. ¿Qué tal la relación de ustedes? ¿En serio? Alex, Amelia, ¿qué tal la relación? Bien. Bien, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco y de los cinco lo que mejor nos llevamos es él porque es el único varón. Y de los cinco él y yo que somos padres. Somos hermanos de padre y madre. La gente preguntaba ahí vía las redes sociales hace unos minutos pero ese no es el hermano de Amelia y que cómo ustedes tienen vidas como tan distintas, tan separadas. O sea, ¿cómo es que él es entregado cien por ciento a la religión? Y en el caso tuyo me le echa pañeo. No, no, no. ¿Qué cómo es eso? Cuenta de trescientos. Mira lo que pasa. Él me respeta mi espacio como yo también le respeto el de él. Incluso, él es una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra y él sabe que Dios escogió a lo más depreciado. A lo vil menos preciado escogió Dios para manifestar su obra como lo está haciendo con este programa. Eso es muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿sabes que una vez pasó algo similar con Aquile Correa y su hermano? Cuando Correa puso el primer apellón de Correa en Villa Consuelo, el hermano de él es pastor y cada vez que Correa abría el negocio, él se aparecía ya toda la noche. ¡Arrepiéntense! Al negocio. ¡Dejen de estar bebiendo romo! ¡Búsquen de Dios! ¿Y entonces? Entonces Correa un día se paró frente a la iglesia y le dijo ¡No den ofrenda! ¡No crean en nadie! Ya lo respetó. Alex, en tu caso que Amelia explicaba muy bien que la relación es excelente ya que cada quien respeta su vida a nivel particular pero tú no has tratado de que Amelia incursione en el cristianismo. No, porque es que, un ejemplo... Ella no asiste a nada. Usted no va a ningún culto a nada, Amelia. Ella ha ido conmigo a predicar al evento. ¿Amelia predicando? No, no, yo acompañando a mi amigo. Ah, perfecto. ¿Y tú no has tratado de que Amelia se involucre más? No, porque los corazones los conoce Dios y Dios está por encima de la religión y por encima... ¿No será que es una tareita media difícil esa? ¿Pone a Amelia en esos caminos? Yo he orado mucho por ella. Ah, pero mira... El hermano de Amelia ora por ella todos los días. Yo he llegado de madrugada y él está de rodilla en la sala. ¿Y tú de rodilla por ahí? Oye... No, no, no. Suave, suave. Suave, suave. No, suave. Ella de rodilla pidiéndole al señor. Ajá. Pero no al señor Dios. Ajá. Al señor no yo de... Pero tú entiendas... Amelia, tú no descartas. Tú no descartas que en un futuro quizás no muy lejano tú te congregues. Mira, para nada. Yo soy muy creyente y me gusta... Eso es verdad, Ale. Sí. Yo soy muy creyente. De hecho, en el ministerio nuestro, la que yo siempre he visto un apoyo en momentos de necesidad ha sido esa servidora que está ahí. Sí. Tú tienes una tareíta fuerte ahí. Sí, muy fuerte, pero... Sigue orando. Mantente orando por Amelia. Mantente de rodillas orando por Amelia que la obra se va a lograr. Amén. Yo no sé cuándo va a ser, ¿eh? Pero se va a lograr. En el tiempo de Dios será. En el tiempo que Dios decida, ven, mija, que ya es tiempo. No sé, Melvin, si recibimos dos o tres llamas y metemos ya en la parte final de la entrevista con Alex. Una última pregunta, Alex. ¿Qué tiempo tú tienes ya siendo pastor? Tengo siete años. Siete años. Sí. Entonces, ahora mismo, ¿dónde tú estás? ¿En qué iglesia? En los mameyes. En los mameyes. O sea, pero ya iniciando de cero que estás. No, estoy ahí con un pastoro en conjunto con él. Ok. Y yo estoy como segundo y estamos ahí trabajando. Ok. Alex, ¿qué se requiere para tener una iglesia? Bueno, en este país que tú tengas los cuartos y las pongas. Pues así no, Alex. ¿En serio? Así, con los cuartos y ya. ¿yo puedo poner una iglesia? Bueno, comenzamos y te dije que lamentablemente mucha gente, muchas personas debe de llevar lo que es la espiritualidad, lo que la gente necesita en verdad. Entonces, la gente lo que anda buscando es el toque espiritual. Sí. Pero lamentablemente, como estaba diciendo, ponen una iglesia aquí y otra aquí. ¿Tú crees que puede buscar alma? ¿Eva a buscar dinero? Claro que sí. Bueno. 809-472-4494. Solo tres llamaditas para el pastor Alex Alcántara, hermano de Amelia Alcántara, padre y madre. Buenas tardes. Saludos, caballero. Mira, primero, muy bien la labor del señor Alcántara. Le conozco y es una persona llena de valores. Tiene tu público. Una cosa que no exprese los cristianos y los católicos, porque todos son cristianos. Lo único que conocemos la diferencia es uno de Pentecostal y el otro de Católicos. Sí. Segundo, está claro que aquí hay una base de defensivos que lo que se han dedicado es a transversar lo que es la religión, porque lo que hacen es lucrarse con eso. Gracias por... Dele, pregunte, pregunte, pregunte. Él estaba en el ministerio anteriormente. ¿Qué tantas personas han sido engañadas con eso de que montan, montan, emprenden, buscan armas y ese concilio lo que busca es una vez la hija está remunerando, quitarlo de ahí? Bueno, se entendió. Gracias. Se entendió. Usted lo entendió, Pastor. No entendí, pero le voy a responder. Yo sé que los seguidores están pendientes. Es tanto así, ellos hacen votaciones para ver quién va a ser líder, el obispo, el que va a estar dirigiendo en el país, en las votaciones. Eso es la iglesia evangélica cristiana. Cristiana. El concilio iglesia de Dios ahora mismo, que de ese yo estoy hablando. Que son, hay varios más ministerios para arranquear. Sí, ese específicamente. Exactamente. En las votaciones se te ofrece dinero, posición y que busque un grupito para poner ayer. Ah, pero es una política sucia y barata que se está utilizando ahí. Y te voy a decir algo más fuerte. Mañana, pero eso nos queda pena. Y todos los meses se hace un evento que hay que pagar, un encuentro, por ejemplo. Yo tengo un campamento en un lugar. Hay que pagar un peaje. Un peaje, dos mil pesos un encuentro y quedó de allá para allá. Pues ya tú sabes, un encuentro de dos mil pesos, doscientas gente, ¿cuántos son? No, pero estamos hablando de dos millones de pesos. Por eso es mensual, porque aquí en este país ellos tienen más de trescientos, cuatrocientas iglesias. Pastor, ¿ha recibido usted oferta de gente que se acerca a su iglesia como para hacer trucos de que revivieron una gente, de que un paralítico le han hecho ese tipo de propuesta para estafar? Para hacer esa... ¿Usted tiene conocimiento de alguna iglesia que lo haga? No, si tengo conocimiento de una iglesia, aquí hubo una iglesia muy famosa. ¿Que se prestó a eso? Se prestó a algo diferente. Oye, ¿qué hizo? Buscó como un material que se parecía a oro y lo puso y lo puso debajo de los asientos y comenzó a orar. Ustedes van a ver una evidencia de Dios, gloria. Cogió un trapo como con varias cositas y cuando lo movió comenzó a caer cosas y la gente jugando con la emoción. ¿Sabe qué? Yo quiero pedirle a Dios, Ale, por mi parte, que Dios mande fuego y que prenda en candela a todos esos delincuentes que se están lucrando de la religión. Que Dios mande fuego y que se prendan en candela sin excepción. ¿Por qué no es posible que se aprovechen de la ignorancia de un pueblo? De que la gente debe saber que la primera relación debe ser directa con Dios, que es lo que creo, porque no está mal que te congregues. Exactamente. Pero que estos delincuentes que se están lucrando, Dios mío, tanta gente buena que se mueren, llévate 25 mil todos los días para salir de eso. Diario 25 mil, 25 mil, 25 mil, para que tú veas. Pero no obstante eso, yo tengo un amigo mío personal que en una de esas reuniones emocionado dio su carro. ¿Qué? Porque te dicen que si tú das esto... Que se ha desprendido. Exactamente. Para quehacer la obra. Claro, y Dios va a recibir ese carro, recibe el pastor. Si tú vas a mi iglesia y tienes un carro, lo recibo yo, lo he de Dios. Es verdad. Vea acá, si Amelia está, por ejemplo, en una de las discos Tigres de ahí de la Venezuela y te invita, tú cruzaste de un trago. Yo bebo, yo me bebo mi vino, yo bebo mi vida normal. ¿Cómo que bebe? No, pero veas acá. Yo conozco varios pastores que toman vino, pero solo vino. Solo vino. Vino y vino. Pastor, pastor, le aceptamos que tome. ¿Qué tú quieres? Que te venga a hablar mentiras. No, la verdad, la verdad. le aceptamos que tome vino, pero de ahí a entrar a una discoteca, tomárselo ahí. No, yo no he ido. Yo no voy a discoteca. ¿Pero se atrevería ahí? Si yo voy, entro, yo tengo identidad. Yo no tengo problemas. Por ejemplo, si a mi hermana Amelia tiene una reunión con ustedes y tengo un compartir. ¿El aniversario? ¿El aniversario? ¿Qué me impide yo estar ahí? ¿Y si Amelia te presenta para la amiga y te lleva para los yates? Me enamoro, yo soy un hombre soltero. ¡No, Brasilia! ¡No, Brasilia!